La idea central es que el paradigma actual de crecimiento es inviable, el paradigma global, mundial. ¿Por qué? Porque genera cada vez mayor concentración de la riqueza, mayor exclusión social y destruye el ambiente. De modo que hay que cambiar el paradigma de desarrollo, pero tiene que ser un paradigma de desarrollo que no solamente cuide el ambiente, sino que a su vez genere mayor inclusión social y elimine la pobreza. Esa es casi nada, es la gran aspiración de esta Agenda 2030. Esta Agenda 2030 nos interpela y nos pide que participemos, no solamente como ciudadanos, pero también nos interpela desde nuestra condición de consumidores. Y ahí tal vez tenemos todos y cada uno un papel fundamental. O sea, consumir de una manera más sana todo lo que hoy se habla de la economía circular, de cómo reutilizar los desechos industriales. Todos los días nosotros tenemos oportunidad de participar y de sumarnos a esto que es ser cada día más sostenible, pensar más en las generaciones futuras, qué mundo le estamos dejando. Y todos tenemos algo que aportar. El rol o el papel de la universidad es el que se viene hablando ya hace rato. O sea, cómo la universidad se compromete, se imbrica en la comunidad en la cual está inserta. Esa imbricación, esa vinculación fuerte, esa colaboración tiene que ir de la mano de innovación, tecnología, y a conocimiento que apunte justamente a generar procesos productivos, pero que sean sostenibles. En el documento con el cual se inicia la Agenda 2030, que es un documento que se llama Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en ese documento hay un apartado especial para el papel de las facultades y de los centros de conocimiento y de innovación tecnológica, porque son uno de los medios de implementación clave para el logro de la Agenda. Necesitamos que el sector universitario, el sector del conocimiento se comprometa más con estos temas. Por eso es una satisfacción ver un salón lleno de gente y de alumnos que quieren venir y escuchar esto, y para nosotros es una gran alegría.